Los 5 mejores cepillos rotativos para el cabello. Me encanta el segador voluminizador Revlon Salon One Step. Este producto es realmente revolucionario, ya que cuenta con tecnología iónica y cerámica. Es perfecto para cabellos de media melena a largo, dejando mi cabello brillante y suave. Además, la función voluminizadora es realmente útil para agregar volumen a mi cabello lacio. Con este cepillo de aire caliente también ahorro tiempo, ya que puedo secar y peinar mi cabello al mismo tiempo. Realmente recomiendo este producto. Hola, soy María y quiero compartir mi experiencia con el cepillo moldeador de aire Imetec Bellissima My Pro GH18100. Este producto ha sido clave en mi rutina de belleza, ya que me ha permitido conseguir un cabello liso y luminoso con muy poco esfuerzo. Además, los 5 accesorios incluidos en la caja me permiten crear ondas suaves o rizos marcados según mi preferencia personal. La potencia de este cepillo es de 1000W, y cuenta con un revestimiento en cerámica que contribuye a proteger el cabello del calor excesivo. En definitiva, creo que es una excelente adquisición para cualquiera que quiera mantener su pelo cuidado y estiloso. El Remington AS 8810 es el mejor cepillo de aire caliente que he usado. Me encanta como seca y da forma a mi cabello al mismo tiempo. Además, tiene diferentes ajustes de temperatura y velocidad, lo que hace que sea fácil de usar para cualquier tipo de cabello. También, la cerámica con la que están hechas las cerdas lo hace mucho más suave en mi cabello y ayuda a prevenir daños. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y lo recomiendo totalmente a cualquiera que busque un cepillo de aire caliente de alta calidad. Compré el Babyliss AS 960E y estoy muy contenta con él. La tecnología iónica es genial para evitar el encrespamiento y deja mi cabello muy suave. Me encanta que tenga cuatro cabezales diferentes para darle volumen, moldear, alisar y secar el cabello. También tiene aire frío y dos opciones de rotación, lo que hace que sea muy fácil de manejar. Siento que tengo un salón de belleza en casa. El precio vale la pena por todas las funciones que ofrece. En general, recomendaría este cepillo de aire rotatorio a cualquiera que quiera tener un cabello impresionante en casa. Este cepillo de aire rotatorio es increíble. Con sus cuatro cabezales para secar, moldear, alisar y dar volumen, siempre puedo lograr el peinado que deseo. Además, sus dos temperaturas y aire frío me permiten ajustar la intensidad del calor a mi cabello. Me encanta que tenga dos sentidos de rotación, que me permiten crear peinados más versátiles. Además, su tecnología iónica deja mi cabello brillante y sin encrespamiento. Es muy fácil de usar y su diseño ergonómico lo hace muy cómodo en la mano. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.